Señores, seguimos recorriendo el mundo del DJ, acá en Mar del Plata me encuentro con un grosso, pero grosso, eh Oscar Busto El Oso El Oso, Oscar Busto, mejor conocido como DJ Oso, o sea que él es el Oso Sí Él es el Oso ¿Cómo andás, loco? Muy celoso, no, mentira Acá estamos enfiestados como siempre, poniendo la mejor onda Qué buena onda Feliz en la noche del cine, así que acá estamos, disfrutando de la buena noche Laburando activamente acá en el cine, pero sé que son un DJ con mucha historia Sí, un par de años tengo ya Decime, ¿cuándo fue la primera vez que tocaste en un boliche? Eh, yo fui alumno de Roberto Cerati y en una de las pasantías que nos daba Roberto cuando estaba en la galería Era tocar en el Divino, con vinilo ¿Sobremonte allá? Sí, hace mucho, mucho tiempo, así que era más pequeño todavía ¿Tocando con sí? No, con vinilo Con vinilo, con un vinilo O sea, la escuela de Robert era ahí abajo en la galería, enfrente de esta coa Y aparecíamos todo con vinilo, con CD Era hermoso Oso, contame, ¿por qué decidiste hacerte DJ? Por locura mía Y un amigo mío, Raúl Aturaola que sigue laburando todavía, un genio Empezamos a hacer los asaltos de la escuela número 4 Uy, qué buena, la fiesta, hacíamos fiestas, las casas también Bueno, en la noche Mar del Plata estaba full, había fiestas por todos lados No había tocadiscos dando vueltas porque lo desarmábamos para sacar los parlantes, el almuerzo Qué estupado, migazo Ahora decime, vos sos el encargado, el DJ en sí, es el encargado de hacer fiestas Sin DJ no hay fiesta Claro Decime, ¿cómo hacés para manejar a la gente? ¿Cómo fue tu primera vez y ahora aguantando trayectoria, no? Sigo leyendo a la gente Trato de estar ahí con la gente y ser parte de la fiesta Es lo más importante para mí, ser una parte importante de la fiesta, ¿no? Obviamente Vos vas a bailar y quiero bailar como vos Es así Me encanta disfrutar de la música, amo la música Y la gente me encanta hacerla reír, divertirse Estoy feliz Quiere decir que más allá de lo que es un laburo, también disfrutaste, incorporaste Vamos, vamos, vamos a la fiesta Me voy adaptando a los ciclos, a los cambios, porque todo lleva a un cambio Vamos todos evolucionando con la tecnología hoy en día Es mucho más fácil Pero es hermoso, la música es hermosa De lo que era vinilo, si, puedes venir con la computadora ¿Cómo te llevaste con la tecnología? El Virtual DJ hoy en día El Virtual DJ, que gran ayuda, ¿no? ¿Cuántos disjokis trajeron aparte del Virtual DJ? Es increíble Es hermoso O sea, hay cosas encontradas, buenas y malas, ¿no? De que les gusta y de que no La tecnología para facilitar las cosas Amo la no, lo análogo Pero está bueno también la tecnología Esto es otra calidad, vivir de otra manera Esto habla el tiempo Conociste las dos escuelas, la vieja escuela y la nueva Sí Estás tranquilo Arrancamos grabando con casetas, mía Con casetas, mío Para la pisera FM, RPM le mandamos para que lo grabe Era buenísimo Qué hermosura, amigo Ahora decirme para manejar un público Una fiesta El DJ Arrancá bien arriba O le vas dando a poco ¿Cómo lo manejas? Lo vas, lo vas llevando a poquito Lo vas llevando En la noche tenés subida y bajada Dependiendo del público A veces le gusta estallar la noche Dos, tres veces Y después va a entender Tenés el recuerdo de toda la vida Que lo vas a escuchar Tenerlo nuevo Acá en Alcina Muy variado Trato de manejar lo que era La otra de Alem Fiesta 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 Uno de los momentos más Cúlpines de esta noche En Alcina se destaca La música nacional Dos y media de la mañana Están bailando Y saltando hacia los fogos Es una locura Hace mucho tiempo Que yo no veía eso En un boliche Qué copado Y lo vas llevando a poco El trabajo del DJ La idea es disfrutar Capaz que me agarra a la loca Y hacemos otra cosa O sea Podemos llegar a salir con Fiesta Pero fiesta Fiesta 15 Todo depende de eso Depende del público No, la respuesta del público La respuesta del público Vos dirás un tema Si la gente no responde ¿Cambiamos ritmo? Y también el alcohol ¿No? Ayuda también para El alcohol también ayuda Para ser cagada ¿No? Obviamente ¿El alcohol en el DJ o la gente? No, la gente No, la gente No, hay que cuidarte No, hay que tomar Mientras se labura Cierra el alcohol Alí un poco Es lindo Es lindo Disfrutar de todo Es hermoso Se viene un cambio Muy grande Y yo por ahí parto Es una novedad Se lo están enterando Ahora, amigo Buenísimo ¿Y de eso? Parto para Posadas Misiones ¿Cómo? Parto para Posadas Misiones Opa ¿Para allá amigo? ¿En parante del rumbo? Vamos a hacer temporada Ya me está malo para hacer temporada Así que Vamos a ir a disfrutar De la noche de Posadas De Posadas Calor Un poquito más calor Igual acá estás transpirando Acá adentro amigo Estamos en Posadas ya Es chiquitito esto Es acogedor Un lugar hermoso Acogedor Donde cantó Pablito Vezcano Claro, acá estuvo Pablito Vezcano Este es un lugar donde viene muchos famosos En verano Un agerio Bueno, DJ forma parte de todo eso Feliz de ser parte de eso Quiere decir que si hay DJ Hay fiesta Siempre tiene que ser así No tiene que cambiar Al menos que tengo un enganchado Alematioli 40 minutos Me escapo Ya vengo Se va a alcanzar la gente Oso ¿Cómo te encontramos en las redes? DJ Oso Lote En Instagram O DJ Oso en Facebook Perfecto Cuando quieras Un placer amigos Ahora estamos con un loco más De La Noche de Mar del Plata El gran DJ Un placerazo Claro, feliz Para siempre O sea, la música Llevala del alma Nada más Seguimos